A través del novísimo programa Nillo Voluntario, la Comisaría de Tahuantinsuyo capacitó un compacto grupo de menores quienes no sólo aprendieron de los principales valores, sino también el orgullo por nuestra patria y lo mucho que pueden contribuir con ella. Se trata de menores de 9 a 12 años de edad de cinco centros educativos primarios quienes fueron seleccionados para este curso de capacitación que continuará durante todo el año. La Comisaría de Tahuantinsuyo dijo sentirse orgullosa por esta primera promoción de menores que encarna la campaña de prevención, pues en estos tiempos las edades delictivas son desde los 11 hasta los 14 años de edad. Es un programa denominado Niño Comisario que estamos siendo pioneros en la Comisaría de Tahuantinsuyo. La que habla es comisario y efectivamente acá hay dos objetivos importantes que quiere realizar la Policía Nacional. El primero es buscar una identificación de todos los ciudadanos desde el nivel de los colegios con su Policía Nacional. Nosotros buscamos una etapa preventiva antes de ser reaccionarios ante hechos delictivos. Conocemos y sabemos que la mayoría de incidencias delictivas hoy están fluctuando entre las edades entre 11, 12, 13, 14 años. Por lo que es importante que la Policía Nacional trabaje en medios de prevención. Y el otro objetivo importante que estamos buscando es interculturizar. Como ustedes han visto, son niños de distintas instituciones educativas. Incluso estamos buscando que haya niños que en la próxima presentación lo haremos con niños de la comunidad. Porque consideramos que ellos deben tener el mismo trato cual fuera la institución educativa a la que pertenece, ya sea privado, estatal o de las comunidades. Los niños dijeron por su parte sentirse orgullosos de vestir el uniforme policial y de haber aprendido a amar y respetar más a su patria. El amor no solo se demuestra en un desfile escolar, sino en el respeto por su país, su familia y su entorno, practicando día a día los buenos valores a favor del prójimo. El tiempo que he pasado en esto me ha mostrado la experiencia que hacen los policías, su trabajo, su labor, que ayuda a las personas. ¿Y de grande te gustaría ser también así, policía? Me ha gustado y creo que quiero serlo. ¿Cómo te sientes al utilizar el uniforme policial? Es un honor, estoy muy orgullosa. Para mí, estoy muy orgullosa de lo que ahora soy. ¿Qué mensaje le darías a tus amigas, a las niñas? Que sigan adelante, que esto puede ayudar a muchas personas. Fuimos a diferentes lugares, en los patrulleros, y que fuimos a recogerte en colegios, de comunidades, para una marcha. ¿Cómo te sientes vistiendo el uniforme de la policía? Orgulloso, porque me muestra como una autoridad más, como una autoridad más para la sociedad. ¿Cuál es el mensaje que le darías a los otros niños? Que sigan adelante, porque nunca se queden atrás. Puede haber malas influencias, pero no se junten con esas personas. El niño policía podría garantizar una sociedad mejor, y quizás esta sería la alternativa para salvar al país que empieza a podrirse por dentro, por la corrupción, la falta de valores y principios. ¡Gracias!